Bienvenidos a Vida en Forma, el programa que transforma tu vida. Continuamos la tercera parte de la entrevista a una mujer que además de ser empresaria, también entrena celebridades, actores y presentadoras de televisión de los Estados Unidos. También tiene un centro de entrenamiento que se llama ERA, que además es un centro de bienestar. Yannet Cichizar, bienvenida nuevamente a Vida en Forma. Gracias David, gracias, contentos de tenerlos aquí en Casita Saludable. Yannet, si habíamos hablado de la importancia de la mente y de nuestros pensamientos en ese reto que propones de 21 días acá en tu centro de bienestar, también habíamos hablado sobre la importancia de nuestra alimentación y nos decías que es un 80% de todo ese propósito de estar en forma y ahora vamos a dedicar este programa a hablar sobre la importancia de la actividad física. Ay, la que más me gusta. Me encanta. Cuéntanos, ¿cómo es tu rutina física en una semana? ¿De actividad, deporte? Sí, bueno, soy muy activa. Me encanta la parte del ejercicio. Así me inicié. Bueno, me inicié siendo instructora de Zumba y luego de eso obtuve mi certificado como entrenadora personal. Me encanta todo lo que tiene que ver con actitud física. Soy una persona con mucha energía, entonces tengo que estar en movimiento. Pero aquí en ERA traemos una variedad de entrenamientos. O sea, ya aquí trabajamos lo que se llama el cross training, que trabajamos, no tenemos máquinas como tal, como el típico gimnasio, pero trabajamos mucho con el peso propio, tenemos los TRX, tenemos ligas, hacemos kettlebells, tenemos las pelotas, el BOSU. Hacemos una gran combinación de diferentes ejercicios, por lo menos en una rutina, podemos trabajar con 5 o 7 ejercicios y eso es un circuito. O sea, hacemos mediante circuitos, combinamos la parte aeróbica con la parte de entrenamiento con pesas. Realmente es como un cuerpo completo, ¿no? Me gusta traerle variedad a las personas para que no se aburran a la hora de entrenar. Y estos son elementos que algunos son muy sencillos, que a veces, por ejemplo, las mamás o los papás que muchas veces de pronto no pueden desplazarse a un centro de entrenamiento, pueden conseguirse una pelota de estas inflables, unos elásticos para hacer en casa. Así es. O sea, no hay excusas para no estar en forma. Totalmente. Mira, David, para mí el estar en forma va más allá de un cuerpo físico. Para mí el estar en forma significa el poder hacer actividades diarias, cotidianas, ¿no? Como la mamá poder cargar a su hijo sin que le dé algo en la espalda, poder subir y bajar las escaleras de tu casa sin sentirte cansado, el poder hacer una actividad física con tus hijos, salir a correr, salir a trotar, en fin, poder hacer algo cotidiano en el que no te sientas cansado, exhausted, o que de alguna manera puedes lesionarte por ser una persona sedentaria. Entonces, el poder usar este tipo de entrenamiento te da la habilidad y la fuerza para poder hacer este tipo de actividades cotidianas, además que, bueno, te pone en forma. Entonces, eso es lo importante también. Y ya que mencionas los hijos, uno de los mejores recuerdos que yo tengo de niño es cuando salía a montar en bicicleta con mi papá y hacía carreras con él. Y me acuerdo que un día él me dejó ganar y para mí eso fue, o sea, le gané a mi papá. Claro. Eso fue un acontecimiento y me acuerdo hoy de ese día, aunque fue hace 20 años, entonces, qué bacano y qué bueno cuando los papás incluyen a sus hijos en esas rutinas, porque en últimas todo es el ejemplo. Así es, totalmente. Yo una vez tuve una muchacha que me llamaba por teléfono y me decía, pero es que no puedo, la dieta, el ejercicio. Y yo le dije, mira, Ángela, mírale los ojos a tus hijos. Mira, y los invito a los televidentes en casa. Miren los ojos a sus hijos cuando están jugando con ustedes, cómo los miran, esa sonrisa, esa alegría de tener a mamá o a papá jugando contigo. Y de verdad, pregúntate, ¿no quieres tú ver esa sonrisa por muchos años o por el resto de tu vida? Yo estoy segura que sí. Entonces, eso para ella fue, como quien dice, el ingrediente ideal, porque desde ahí ella comenzó enfocada y fue impresionante. En un mes ella bajó bastante de peso, se mantuvo y eso de verdad fue su fuente de motivación. Siempre es importante tener una fuente de motivación, ya sea para mí en lo personal, bueno, obviamente mi carrera me lo exige, pero también yo hago competencias de fitness y otras cositas más que me ayudan a una motivación, ¿no? Pero siempre es importante tener una motivación que te lleve eso, siempre una meta, pequeñas metas. O sea, hay que ser realista también, porque hay personas que llegan a mí y me dicen, quiero perder 20 kilos en dos meses. Entonces, ya va, todo poco a poco. Tienes muchos años quizás comiendo mal, siendo sedentario, entonces no puedes esperar que en dos meses o un mes veas resultados ya extremos, ¿no? Al menos que obviamente hagas algo extremo, pero hay que tener cuidado, porque muchas veces las personas hacen entrenamientos extremos y dietas extremas y solamente duran uno o dos meses. Entonces eso no es la ciencia, la ciencia es comenzar poco a poco, condicionar tu cuerpo porque puedes lesionarte. Hay muchas personas que están tratando modalidades, te doy un ejemplo como el CrossFit, que no tengo nada en contra del CrossFit, pero le tengo respeto. Es una modalidad que no es para todo el mundo, una persona que nunca ha entrenado debe tener cuidado a la hora de comenzar, porque es una modalidad diseñada para atletas. Entonces hay que tener cuidado, comenzar por lo básico, instruirte bien, no es que de una vas a ir a una clase y hacerlo como lo hacen una persona que ya tiene tiempo entrenando. Ni siquiera en el centro aquí, cuando yo hago entrenamientos, comienzo por lo más básico. En el Reto 21, en el Lista Power 21, la primera semana siempre es básica, movimientos básicos y en los que yo puedo enseñar a las personas la postura, porque es muy importante cuando comienzan a hacer ejercicio, primero que trabaje el músculo como es debido y segundo que mantenga una postura correcta para no tener lesiones. Y a la segunda semana lo ponemos un poquito más difícil y la tercera semana, bueno, ahí sí no hay compasión. Qué importante eso que mencionas porque a veces las personas van a un gimnasio el primer día y hacen de todo durísimo o hay centros de entrenamiento que creen que ser eficientes es poner a la persona a vomitar, a mareada, que se le caiga al piso. Yo estoy también totalmente en contra de eso porque todo tiene que ser un acondicionamiento. Exacto. Y ese acondicionamiento tiene que ser, como su nombre lo indica, algo gradual. Exactamente, yo siempre digo, en la parte de ejercicio tienes que pasar por el abecedario pero no llevar a la persona de la A a la Z, no, tienes que pasar por la A, B, C, o sea, tienes que llevarla gradualmente a ese punto donde la persona va a poder hacer el ejercicio correctamente. Cuando ya se acostumbra a ese peso, le subimos un poquito más de peso, lo variamos porque el ser humano es un ser de costumbre. El cuerpo cuando, no, si tú todos los lunes haces brazos y haces este ejercicio de bíceps, bíceps curl, ya el cuerpo sabe, ok, ya el lunes viene David a hacer esto. Entonces, bueno, quizás el lunes haces piernas, ¿me entiendes? Entonces mantener siempre algo variado para que el cuerpo no se acostumbre y no entres en ese plató donde dice, no, estoy estancado, que muchas veces pasa, estoy estancado, porque estás haciendo siempre lo mismo y ya tu cuerpo está acondicionado para eso. Entonces, lo importante siempre es mantener esa variante ese up and down, una semana haces cuatro días cardio, otra semana haces tres, otra semana solamente haces pesas, en fin, siempre darle una variedad de entrenamiento a tu cuerpo. Tenemos el cuerpo que necesitamos tener para nuestro estilo de vida. Lo que tenemos que hacer es mostrarle a nuestro cuerpo que necesitamos otro tipo de cuerpo, otro tipo de estado físico para llevar esa vida que necesitamos llevar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Así como tú dices, variando por completo. Las personas que tienen, que se pasan todo el día en una oficina sentadas, tienen un físico para estar sentados todo el día. Las personas que trabajan manejando un autobús todo el día, tienen un físico para manejar un autobús todo el día. Entonces, hay que mostrarle al cuerpo qué físico quieres tener tú. ¿Quieres tener el físico de un atleta? Entonces, te va a tocar vivir como un atleta, exigirte como un atleta, tener la mente de un deportista, exigirte siempre llevar esos límites un poquito más allá. ¿Cuál es el poder de la mente y la importancia de la mente cuando estamos entrenando? Mira, es sumamente importante. Tu mente determina todo. Muchas veces el cuerpo se cansa más rápido. Entonces, yo uso tres palabras que son importantes para mí. Yo quiero, yo puedo, yo quiero, yo puedo. Perdón, dos palabras. Y me recuerdo una vez cuando estaba con una de mis competencias de fitness, que eso me ayudó muchísimo. El entrenador que tenía en el momento me puso una rutina que yo pensé que jamás la podía culminar. Y en ese momento pensé, bueno, visualicé mi trofeo, lo que yo quería y empecé. Yo quiero, yo puedo, yo quiero, yo puedo, yo quiero, yo puedo. Y ha sido una técnica que me apoya muchísimo cuando hago mis retos que le pongo. Hay momentos en que yo reto a la persona. O sea, le coloco un ejercicio que lo challenge, ¿no? O sea, es que lo pongan, a que digan que no pueden y les empiezo. Yo quiero, yo puedo, repítelo, repítelo y lo hacen. De verdad que no ha habido una persona todavía que no me culmina ese ejercicio. Sí lo hacen, sí lo pueden hacer. Y el último día le lanzo un ejercicio sorpresa donde les pruebo que su condición física ha mejorado. Y eso se trata, mantente activo por lo menos 30 minutos diarios. Yo quiero, yo puedo. Bueno, terminamos así esta entrevista con Janeth C. Chisar. Vamos a comerciales y ya regresamos con más Vida en Forma, el programa que transforma tu vida. Música Música CC por Antarctica Films Argentina